Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Dani y si es tu primera vez aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video YouTube te avise y el día de hoy les voy a hacer un mini try on de New Cheek, me llegaron algunas piezas, entonces pues les quería hacer un video mostrando lo nuevo que voy a incorporar a mi closet son este, pues son algunas, son tops y creo que casi todos son tops, entonces pues es como un mini porque pues no son muchas piezas pero o sea igual quería que las vieran, son se podría decir como de verano y si son unas de verano pero pues otras no, como por ejemplo pues esta es una de las piezas, ya me la puse, sorry pero esta es una de las piezas, entonces pues no es como de verano, nada más lo abrí para sacar esta, pero pues igual les voy a ir enseñando las cositas, les digo que no son muchas, el paquete está chiquito, pero pues les voy a ir mostrando para que vean las nuevas cosas que van directo a mi closet entonces pues vamos a comenzar con la primera prenda ok, entonces pues la primera pieza es un topsito azul es este como ¿cómo se dice? es como flojo, está un poquito flojito pero yo creo que es a verlo la verdad es que siento que está un poco corto, espero que no, pero o sea si ven este se ve como que literalmente nada, se tapa como las o sea no se ve como de que esté un poquito más largo se ve la verdad este pues un poco corto, pero pues obviamente hasta que me lo pruebe ya, pero este pero pues se ve lindo me gusta este es también un top es un topsito blanco este también es de manga larga o sea les digo que pues no es como tanto de verano bueno esta sí porque como es un color claro y aparte pues de manga larga este no sé pues siento que esta tal vez sí o sea como con una falda o así pues no se ve mal o hasta un short se ve padre este la tela la verdad no sé cómo se llama esta tela es la misma tela que la blusa que traigo la verdad este este tipo de tela es de la que no se hace fea es como de rayitas es que como ya les he dicho no sé de tela no sé cómo se llama esta tela pero se ve linda o sea no es como porque luego las de algodón como por ejemplo las de color negro este cuando ya las lavas como varias veces como que pierde el el color o sea como que se va dislavando entonces como este tipo de tela no le pasa eso pero pues les digo que no sé cómo se llama y esta también es de ese tipo entonces pues vamos a ver qué tal se ve esta blusita ok vamos con la próxima pieza este al final les enseño esta la que traigo pues no tiene como mucho como pues mucho que decir porque es como básica o sea nada más es como este pues un top este negro no es corto es este pues un poquito más largo pero pues igual este se las enseño en pues ya ahorita ya ahorita que les acabo de enseñar las demás se les enseño este top y recuerden que como en todos los videos de Tryon los voy a dejar este todos los links en la parte de abajo por si pues quieren ir a comprar algo por si les gusta y todo eso ok vamos con la próxima prenda hoy no llevo la cuenta de de con cual vamos porque ya se me olvidó y el siguiente es también otro top este color amarillo este también se ve super lindo me gustó el color y el estampado con los ojitos se ve un poquito más largo que el el azul se ve que como que va a quedar un poquito más largo según yo entonces pues vamos a ver qué tal se ve ok vamos con la penúltima ahora sí sé cuáles porque ya nada más ahora sí sé cuántas van bueno qué número es esta porque ya solo queda una entonces este también es un top es bueno es como café claro se ve lindo me gusta y es de esa misma tela de la tela que esta es que les digo bueno no no yo creo que si es un poquito diferente pero igual tiene como las rayitas o sea este color también es como un básico para tenerlo como en tu closet porque también es como muy combinable pero yo casualmente siempre como que me voy por este tener como negro blanco y negro como para básicos este como crop tops blancos negro pero casi no tengo café y la verdad es que también es importante tener como este este color porque pues también es un básico entonces pues vamos a ver qué tal se ve ok este es un top blanco les digo que siempre me voy a básicos blanco negro siempre o sea como que trato de tener como más blancos y negros pero pues les digo que el café también es como un color súper básico y este pues este es blanco nada más que como siempre de lo transparente a ver si no se transparenta espero que no ojalá que no pero me gustó este porque es como o sea es como manga corta pero es de cuello como un poco altito entonces siento que ya con eso con ese tipo de detalles que tengan ya la ropa se te ve diferente o sea como con este top que sea un poco más arriba que los pues no sé como de así o que sean como así redondos ya con ese con ese detalle ya se ve pues más diferente entonces por eso me gustó este por el tipo de cuello que tiene no sé si no que se ve lindo pero pues vamos a ver si no se transparenta esperemos que no se transparente eso es lo que tienen los blancos que la mayor parte del tiempo siempre como que se transparentan entonces pues vamos a ver vamos a hacer la prueba de fuego a ver si no se transparenta esperemos que no se transparente entonces pues vamos a ver qué tal se ve ok entonces pues hemos llegado al final del video ya les mostré cómo se ve cada una de las piezas este se ven muy padres pero pues espero que les haya gustado no olviden que tenemos código de descuento y que les voy a dejar todos los links de la ropa que les mostré en el video en la cajita de descripción para que pues si les gusta algo y así este les voy a dejar ahí todos los links y su sitio web pero pues es todo por el video de hoy espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video y no olviden y no olviden y no olviden